Tú has estado en muchos sitios bombardeados y estando ahí, en in situ, ¿cómo sabes que va a caer un explosivo cerca? ¿Hay ruido? ¿Hay algún tipo de señal auditiva? ¿O te cae de repente y no te lo esperabas? Eso primero, ¿cuánto tiempo hay desde que escuchas el sonido y tienes tiempo de esconderte? Bueno, hay proyectiles que son silenciosos, totalmente. Con lo cual, si caen cerca, no lo cuentas. O si cae muy cerca, cae encima. Hay otros explosivos que hacen un recorrido de silbido y eso te permite tener unas milésimas de segundos de reacción. Hablamos de cero de tiempo. Sí, sí, claro. Luego hay proyectiles que pueden ser misiles balísticos que incluso puedes seguir la trayectoria. Pero en la guerra no se utiliza ni... La mayor parte de los conflictos, de los combates diarios, de los bombardeos diarios, se hacen con munición, digamos, de calidad. Hoy día se utilizan muchos drones. Los drones son peligrosísimos. En la guerra de Ucrania se ha utilizado mucho el drone. Eso te da mucho miedo porque no lo escuchas, no lo ves. Pero normalmente la munición que se utiliza en el conflicto cercano son morteros, son proyectiles de media y baja, digamos, calibre, munición de disparos, granada de fusil, que es una granada disparada por un fusil, una granada tirada con la mano, un carro de combate que dispara un proyectil de 100 milímetros, un mortero de 120 milímetros. Son proyectiles de calibre medio. No son bombas de aviación porque eso es otra historia. Y normalmente tú lo que intentas hacer en un conflicto, por ejemplo, tú llegas a un sitio y tienes que tener la seguridad de entender el lenguaje ibérico. ¿Qué es? ¿Cuál es un disparo de salida y un disparo de llegada? ¿Cómo suena cuando...? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se escucha el disparo de una unidad militar o de un cañón que está en el lado que tú estás, que se está disparando hacia el otro lado? ¡Hostia! Dispara. ¡Bum! Tú tienes que saber distinguir de lo que es un disparo de salida de un disparo de llegada. ¿Y no lo sabéis porque el otro suena mucho más flojo? No, porque cuando tú le metes a un cañón, le das al acionador del disparo, se escucha ¡Bum! Y se escucha un sonido que no es exactamente el mismo que se escucha cuando explosiona un proyectil. Entonces tienes que tener, digamos, una formación. Que yo la conseguí haciendo el servicio militar en unas fuerzas especiales en las que hacíamos muchas maniobras militares. Yo aprendí a distinguir disparos de salida, disparos de entrada, morteros, artillería pesada, cañones sin retroceso y luego ya con el tiempo en los conflictos me fui adecuando. Ahora estábamos en Ucrania, un amigo mío muy querido, estábamos juntos y me dice, te he estado observando y no te estremecías cuando escuchabas determinados disparos. Yo digo, sí, pero es que eran de salida. Se está disparando de aquí para allá. A mí lo que me preocupa es lo que viene. Entonces, esto que tienes el lenguaje de la guerra, del sonido de la guerra adecuado a tu oído, es algo que es fundamental. O sea, tú no puedes ir a una guerra sin tener ni idea de nada porque si de por sí una persona con una cierta experiencia o especializada en una guerra puede morir con facilidad, si no tienes experiencia, igual no mueres nunca. Tienes la suerte que no te pasa nada. Pero lo mal es que vayas preparado. Luego también tienes que ir preparado para mantener la cabeza ordenada, saber qué pasos tienes que dar en cada momento. O sea, el paso, el seguir hacia adelante en una zona sin la información suficiente, no es de valientes, es de estúpidos. Si tú estás en un camino, en una carretera y no tienes muy claro lo que está pasando adelante, tienes que pararte y preguntar. Disculpe, ver a la gente cómo reacciona. A mí me gusta mucho observar a los civiles en zona de conflicto. Si vas por una zona donde no hay civiles, donde todo el mundo está encerrado en sus casas, lo que va a pasar no es bueno. Entonces es bueno que preguntes, oye, ¿dónde está el enemigo? Pasar las líneas de combate es peligrosísimo. Tú vas de una zona a otra zona, que en Ucrania es imposible hacerlo porque... No, ya no te dejan llegar ahí. Pero ha pasado, o sea, unos amigos míos estuvieron a punto de caer en... Bueno, de hecho fueron respondidos por fuego ruso porque el último control ucraniano les dijo seguir para adelante que nuestras fuerzas están más adelante y cuando llegaron al otro lado estaban los rusos, empezaron a dispararles, casi los matan. Entonces todo este tipo de información tienes que tenerlo muy claro. Y yo soy partidario de que la primera duda que tengas es abortar tu camino. O sea, el territorio comanche del que hablaba Arturo PR de su libro es el lugar donde hay que tomar decisiones que no por el hecho de dar dos pasos atrás significa que eres un cobarde. Dar dos pasos atrás es más valiente que hacer un camino a la inversa irresponsablemente. Porque la vida es lo más sagrado. O sea, la vida es lo más sagrado. Y a veces por querer llegar antes a los sitios lo que haces es jugarte el tipo... A ti mismo y las personas que te acompañen si vas acompañado de algunas personas que puede ser tu traductor o tu traductora o el fixer o el conductor. Esto es muy importante. Tomar los pasos. Después hay que ser consciente de si lo que vas a hacer te va a servir para mejorar tu percepción del conflicto. Porque arriesgarte por arriesgarte puede ser también irresponsable. ¿Qué pasa? O sea, cuando nosotros cuidamos el cerco de Sarajevo, para entrar en Sarajevo tenías que entrar por unos caminos que eran bombardeados salvajemente, continuamente. Pero era la única manera de entrar. O entrabas por allí o te quedabas en tu casa. No había término medio. No, me quedo aquí. No, no. Si entras en Sarajevo tienes que entrar por ese camino. ¿Qué ocurría? Que ese camino lo puedes hacer a las 3 de la tarde o a las 6 de la mañana. Yo preferiría hacerlo a las 6 de la mañana porque era a primeras horas del día sin apenas luz. Los combatientes estaban tan borrachos y tan bebidos que estaban durmiendo la mona. Y era el lugar en el momento más seguro. A las 3 de la tarde estaban en pleno combate. Tenían más luz, tenían más visibilidad, estaban más serenos. Más serenos. Más serenos. Y eso podía ser más peligroso. Entonces, había que saber elegir las horas. Yo me acuerdo una vez que llegamos a las puertas de Sarajevo. Iba con dos compañeros que querían entrar en Sarajevo. Y yo me negué. Dije, no. Dormimos aquí. Esta noche vamos a cenar de puta madre. Vamos a dormir de puta madre. Mañana vamos a levantar a las 5 de la mañana y a las 6 en punto. Cuando empiecen las primeras luces, que tengamos capacidad para ver lo que está viendo, porque no podemos ir con la luz encendida, entramos dentro. Y así lo hicimos. Entonces, esto hay que tomar las decisiones. Y no vale correr, ni vale... Yo soy más listo que tú. Luego, también es importante el comportamiento de tus compañeros. Tú no puedes coger, estar en una guerra y poner en peligro con tu comportamiento al resto del equipo. No te puedes poner histérico. El miedo es el mejor antiguo contra la estupidez. Tener miedo a una guerra... O sea, a mí a veces me he encontrado compañeros... Yo no tengo miedo. ¿No tienes miedo? Lo más lejos posible de mí. No, no quiero saber nada con la gente que no tiene miedo. Yo quiero tener miedo. Un reverte como era en ese sentido. Bueno, era muy chavalante. Sí, hombre. Yo he estado con él. Yo he estado con él, donde he ido él, he ido yo. ¿Tenía miedo? ¿Tenía miedo por dentro? Hombre, yo creo que Arturo sabía... A ver, asumía riesgos. Arturo siempre ha asumido riesgos. Yo he escuchado estupidez sobre Arturo, que me pone muy nervioso. Gente que ponía en entredicho que él... Sí, que era mentira. Que era mentira, que ordenaba disparar para hacer cosas. Yo he estado con él en sitios muy jodidos. Y como él dice muchas veces irónicamente, ¿cómo voy a mandar disparar a alguien pagándole? Si aquí hay disparos a todo momento. Otra cosa es que tú vas a hacer una entradilla y esperes a que haya un momento de disparos para hacer la entradilla. Bueno, eso no es ilícito. Pues estás escuchando el fragor del combate y haces tu entradilla cuando están disparando, en vez de cuando está en silencio. Bueno, pues esto es... Pero otra cosa es que pagaba para disparar para que se le escuchara. Eso es falso. Y yo, como he estado con él en sitios distintos, pues puedo asegurarlo 100%. Si alguien cree que él mentía y no se cree lo que yo digo, es que estoy mintiendo. Y yo no... Esta cosa, pues evidentemente no las hago para defender a nadie. También hay gente que ha hecho trampas y lo he denunciado en alguna ocasión. Y hay gente que hace muchas trampas. Y gente que dice que está en un sitio y cuando no está en un sitio. O gente que hace entradilla, se coloca delante de un edificio destruido, que fue destruido hace cuatro meses, y que ese edificio que utiliza todos los días pasa a la entradilla. Está bien, cuando no me sea apellido. Pero bueno, no vamos a entrar a este tipo de balance. Pero es muy importante que tú, sobre todo, te serenes en un conflicto. No pongas el peligro histéricamente con un compañero. O sea, no puedes perder la calma. A que estés acojonado. No te puedes poner histérico. Yo una vez tuve que darle un par de bofetones a un compañero. ¿Sí? Hombre, ¿le diste con la mano abierta o qué? Sí, para centrarlo. Estaba gritando. ¿Qué pasó? Pues bueno, estábamos en una zona muy jodida. Estaban disparando. Estaban escuchando explosiones muy potentes. Y él empezó a gritar. Empezó a gritar. No, no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, que nos van a matar. Da la vuelta y tal y cual. Y iba un compañero conduciendo que me dijo, ¿me lo quieres callar de una santa vez? Yo estaba diciendo, cállate, que sabemos lo que estábamos haciendo. Y al final me giré, lo agarré de la pechera y le di un bofetón. Y el tío se me quedó clavado. Luego le pedí perdón y tal y cual, pero estaba haciendo cosas que estaba poniendo en peligro al grupo. Porque estabas perdiendo el control. No puedes perder el control. Puedes tener miedo, pero no perder el control. Insisto, el miedo, y esto hay que escucharlo bien. Sobre todo la gente joven que está escuchando este programa y que quiere ir a la guerra. Es el mejor antídoto contra la estupidez. Pero el tener miedo no significa el ponerse histérico, el entrar en pánico, el poner en peligro un grupo, el de repente estar a mitad de camino en una unidad. Por ejemplo, cuando tú vas con los militares, si los militares te dicen silencio, es silencio. Agáchate, te agachas. No se te ocurra hacer algo que ellos se puedan hacer una queja. Porque puedes poner en peligro a todo el grupo.